Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. ¡Epa! ¡Vamos! Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto. Rosa es la más hermosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. Rosa es la más hermosa, y por eso yo te canto, a ti linda rosa. ¿Eso es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Qué es esto? Oiga, que griten los mujeres molinos. Ay, 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 ay. Vamos a este lado. Que griten los delados de acá. ¡De San Juan! ¡Esto es lo mejor! ¡Se lo entregamos con todo el cariño! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! Bueno, buenas noches. Buenas noches. No habíamos salido, pero no podemos saludar. ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Dónde está mi gente? Yo tengo mi mano. ¿Dónde están los de Alianza Lima? ¿Dónde están? ¿Dónde está la gente? ¡Mi gente! Bueno, no, imposible que no haya el de la U. ¿Dónde está el de la U? Primero que todo, quiero dar muchas gracias por la invitación. La agrupación Escalá está muy contento de estar aquí, participando, ya de mucho corazón, ¿no? Lo hacemos y felices aquí en el Perú, por una causa justa. Como dice, tu colaboración vale una sonrisa. Un aplauso, un aplauso por su bandera, por la bandera del Perú. Un aplauso, de Colombia, somos todos sus hermanos. Quisimos venir a participar, a traer nuestro granito de arena para esta doble, ¿no? Oye, yo quería decirles que ustedes tienen un país divino, un país lindo, es lo mejor. Oye, y para todos ustedes, esta canción, con todo nuestro cariño, la conocen, van a bailar. Es algo que es colorar, colorar. Oye, y para todos ustedes, este sueño, la conocen, van a bailar. Oye, yo quiero que lo bailemos sin a cumbia sabrosa. Oye, yo quiero que lo bailemos sin a cumbia sabrosa. Esta es mi canción, llena de emoción, vengan a Semi y yo haré mi colección. Ya tenemos esta, esta es mi canción, está todo salado, tanta vibración. Esta es la capulpa, esta es mi que te baila, con la pollera colorada. En Cuba, esto sí que sabe, bendito, con la pollera colorada. En Junto, Santa Buenos Aires, yo aprendido, con la pollera colorada. De París, a Londres, en la Gran Bretaña. La pollera colorada, la fiesta está calientísima. Si escucha la libertad del corazón, un corazón que oculta el corazón.